nos retomamos la comunicación en estos momentos con nuestro enviado especial hasta Tapachula ya que Daniel Coín tiene información acerca de cómo se desarrolla la agenda del encuentro entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente de la república Bernardo Arevalo. Adelante Daniel, buenos días, te escuchamos. Gusto de saludarle, estimados televidentes, cobertura especial desde Tapachula, México sobre la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador de México y Bernardo Arevalo de Guatemala, en donde se estarán resaltando aspectos importantes en el tema de cooperación regional, temas migratorios, de seguridad fronteriza y sobre todo el abordaje de desarrollo para frenar la migración irregular. Es de resaltar que hay aspectos importantes en torno a la línea de agenda que se tiene en este evento. que es un gobernante muy sensible, es un digno representante del pueblo de Guatemala. Esto ayuda mucho en la relación, porque es bastante lo que nos identifica, desde luego, la historia de la amistad entre nuestros pueblos, pero también le tenemos mucho afecto, mucho respeto al presidente de Guatemala. y esto va a facilitar las cosas para que se dé una mejor cooperación en lo económico. Es de resaltar que dentro de la agenda de los temas que se estarán abordando está el tema de seguridad fronteriza, migración y apoyo en materia tanto aduanera, comercial y también de transporte, entre otros. Asimismo, se espera dentro de poco el arribo del presidente Bernardo Arevalo. Previamente, pues ya se está desarrollando una reunión de alto nivel de seguridad el GANSEC entre Guatemala y México. Asimismo, se tiene contemplado que a eso de las once y media de la mañana se tenga una reunión bilateral privada. La ampliada se estaría, pues, abordando con otros representantes de las secretarías y ministerios guatemaltecos y mexicanos para tener una fotografía oficial por definir un punto, pero se está señalando que sería acá en esta área aeronaval en donde nos encontramos en Tapachula, México. Asimismo, una fotografía, como lo repetimos, y también se tiene una conferencia entre las Secretarías de Relaciones Exteriores de México y también Cancillería guatemalteca para definir los puntos y abordaje o acuerdos alcanzados en esta importante reunión en donde, pues, participan autoridades de gobierno de ambas naciones y sobre todo, pues, los presidentes de estos dos países. Importante la reunión, cobertura especial de los canales nacionales desde acá, de Tapachula, México, junto con mi compañero Luis Raimundo en cámara, retornamos a Estudios Centrales. ¡Gracias! ¡Gracias!